Puerto de Puerto de Valparaíso Allá va ventanas, ventanas y corredores Allá va ventanas, ventanas y corredores Allá va donde se, donde se embarca el marido Allá va para los, para los puertos mayores Allá va Puerto de, Puerto de Valparaíso Valparaíso es puerto, la vida pero no me hallo Me gusta la bahía, allá va de Tarcahuano Valparaíso es puerto, allá va pero no me hallo De Tarcahuano sí, allá va Constitución Me voy en un avión, allá va Puerto de Valparaíso Valparaíso gancho, lo envuelto como mi pancho Valparaíso es puerto, la vida pero no me hallo Valparaíso es puerto, la vida pero no me hallo Valparaíso es puerto, la vida pero no me hallo Valparaíso es puerto, la vida pero no me hallo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.